Cada 10 de mayo, es tradición que muchos salvadoreños viajen a otros departamentos del país para visitar a su familia. Un equipo de Tele2 se trasladó a la terminal de Occidente para conocer cómo estuvo el flujo de personas durante este festivo. Durante los días festivos, muchas personas aprovechan a viajar a diferentes departamentos del país para visitar a familiares o amigos. Así estuvo el panorama durante parte de la mañana y mediodía de este 10 de mayo. Entre familias o amigos, los salvadoreños tuvieron que esperar por un buen lapso de tiempo y realizar largas filas para ingresar a las unidades. Mientras la mayoría se dirigía al departamento de Santa Ana, otros llevaban como destino Sonzonate y Aguachapán. La intención era pasar un momento ameno en este 10 de mayo. A pesar de que hubo un ambiente tranquilo durante el mediodía de este miércoles, personal de la administración de los autobuses nos comentan que el panorama fue totalmente distinto en la mañana y que se espera un mayor movimiento de personas durante la noche. Para que lo tome en cuenta, la última ruta desde San Salvador hasta el occidente del país salió a las 7 de la noche. De occidente a San Salvador partió a las 6.30 de la tarde. No ha habido más movimiento, a comparación de este día sí ha habido más movimiento en otros años. Quizás hoy la gente ha preferido quedarse en las casas. Sí, yo viajé un día antes, así como el día de ayer, quizás la mayoría. ¿Ayer cómo estuvo? Ayer sí hubo un poco más de movimiento por la tarde. Durante este día, únicamente trabajó el 50% de las unidades. Sin embargo, para este jueves, el flujo de autobuses volverá a su normalidad. Andrés Sandoval para TL2.